Se realiza en el marco de la convocatoria PROMIE, que es para proyectos mixtos e integrados, en donde se trabaja, son proyectos de investigación, ¿no es cierto?, que se trabajan en forma conjunta entre la universidad y profesores, profesores de la universidad y profesores de los institutos superiores que dependen de la provincia. Esta es la última convocatoria, el último encuentro, el último taller de la convocatoria que abarcó el año 2014, 2015, perdón, 2015, 2016, 2017, finalizan ahora en julio del 2017. Entonces ya este es el cuarto taller que hacemos, en donde vamos a trabajar específicamente lo que es el informe de investigación que deben estar presentándolos el 31 de julio y por eso nos va a acompañar Mariana Gianotti, que en lo metodológico va a ser la que hoy va a estar trabajando en estos aspectos de la investigación con los distintos equipos, hay seis proyectos que están trabajando en este momento. Y bueno, estamos también pensando en la próxima convocatoria, acordando con provincia algunos lineamientos para la próxima convocatoria, que se va a trabajar en los próximos meses para llevarse a cabo en los años 2018 y 2019. ¿Cuál es la valoración parcial que ustedes pueden realizar del desarrollo de estos proyectos? Estos proyectos tienen como, digamos, tres ejes. Uno es el trabajo conjunto en un proyecto de investigación entre docentes que pertenecen a la universidad y docentes que pertenecen a los institutos. Entonces ahí hay todo un trabajo de colaboración y de cooperación y de coordinación entre dos instituciones que tienen lógicas por ahí no tan parecidas. El otro es la formación de los equipos, que también por eso es ese acompañamiento y que siempre intentamos que nos acompañe algún experto externo que pueda ayudar a esta formación en investigación, que también, ¿no es cierto?, venimos, por eso se hacen con talleres. Y la tercera, podríamos decir, sostén que tienen estos proyectos es el mejoramiento de la enseñanza. ¡Gracias! ¡Gracias!